Es muy importante formular estrategias que puedan acercar a los sectores que se encuentran más bajos y a los sectores que se encuentran más altos a nivel de la comunidad a través de políticas gubernamentales que acerquen a los ciudadanos, a la comunidad y a las políticas que esa comunidad pueda adoptar para mejorar el estándar obviamente de vida de los ciudadanos. Está muy interesada en lograr que esa brecha existente pueda acortarse, pueda achicarse. La manera de poder construir mejores ciudades es acercando precisamente a los ciudadanos a las políticas gubernamentales. Poder disminuir determinado tipo de burocracia que no hace más que obstaculizar el desarrollo de la comunidad y poder acercar precisamente a los ciudadanos, la gente que tiene que vivir en la ciudad cotidianamente para que la distancia que existe entre esa burocracia o el gobierno que dirige y gobierna las ciudades pueda respetarse la autonomía de cada espacio de los ciudadanos, del gobierno, pero en una estrategia conjunta. Eso sería lo más importante, como poder crear una especie de asociación o de sociedad entre los ciudadanos y el gobierno que nos gobierna. Ella confía y sabe que para eso es necesario contar con estudiantes que sean capaces, inteligentes, con burócratas que también lo sean y que estén dispuestos a poder repensar algunas cosas, también de la mano de docentes y de los actores políticos que en definitiva somos los ciudadanos. Bueno, nosotros en realidad cada dos años organizamos el Congreso Internacional sobre Democracia. Es un congreso que ya se organiza en nuestras facultades del año 94, que está consolidado como un espacio de debate de las ciencias sociales, no solo en nuestro país sino también en nuestra región. Y todos los años que tenemos el Congreso en general planificamos actividades que son preparatorias a los debates que se dan en torno al Congreso. En este caso iniciamos el año con esta actividad de la cual participa nuestra facultad, pero también el programa de Género y Universidad, el Instituto 2020, el Centro de Estudios Canadienses. Nos interesa promover instancias de debate en torno a la cuestión democrática. En este caso en particular, la participación de esta expositora nos va a permitir trabajar sobre instancias de democratización y participación ciudadana. El Congreso es, de alguna medida eso, es un ámbito para poner en cuestión el estado de nuestra democracia. Creemos que hay procesos a nivel de nuestro país, a nivel regional y a nivel mundial, muy rico, que todo el tiempo ponen en tensión a las instituciones democráticas y es nuestra responsabilidad institucional favorecer, promover instancias de debate de este tipo. Esta actividad en particular tiene el objetivo de empezar a instalar el Congreso este año. Es una de las actividades preparatorias y es la primera que se realiza este año en nuestra facultad. ¡Gracias!